Comienzo de la travesía, desde los antiguos hasta la aduana argentina, pasando por la aduana chilena. No se podía sacar fotos ni filmar, pero igual lo hicimos. Como a Chile, la imagen lo está mostrando. Era una emoción cruzar a Chile en bicicleta. Había subidas, algunas bajadas. Había agua a los costados que venían de las montañas. Con buen ritmo de pedaleo, mi compañera. Ágil en sondar. Allá íbamos. Agua que viene de las montañas. Muy transparente el agua. Y con fuerza. En este lugar está el Cristo de la frontera, pero no tengo foto. Bueno, ya estamos en Chile. Foto para la historia. Gracias a Chile, por darnos la bienvenida. Re contento, se notaba, ¿no? Estamos en Chile. El camino seguía. Algunas trepaditas. No muchas, ¿eh? No es muy difícil poder helado el paso a Chile. Picos helados se veían allá al fondo. El derrotero continuaba. Algunas de las partes que filmamos, por supuesto. No, no es toda la filmación. Y acá llegamos. A lo que divide Argentina de Chile. El río Heine y Meni. Es frontera natural entre Argentina y Chile. Creo que el río es chileno. Porque el hito que divide los dos países está del lado argentino. O sea que el río y el puente son chileno. No lo aseguraría, pero creo que sí. El viento, tremendo. Bueno, si miran la bandera. Van a ver cómo flamea. Ahí está, mirá. El hito. Hermoso lugar. Como fuimos un día de semana, era poco transitado. El hito. Y el dúo seguía pedaleando, Chile Chico nos esperaba, algunas casitas ya se veían, un grupo de mochileros que vamos a cruzar, la alegría de ellos cruzando la frontera los vimos Mi compañera no le aflojaba, tenía viento en contra pero igual le sacudía Y ya estamos entrando a la parte de Chile Chico, a las afueras Un bosquecito de plantas nos va franqueando el camino Una mochilera, después veremos fotos de ella Mochilera no, ciclista Raudos Rumbo al objetivo Ya cada vez había más casas Estamos a las afueras de Chile Chico todavía pero Cerquita de entrar, es un pueblito muy chico Esta sería la continuación de la ruta 43 de Argentina Creo que en Chile es 2.65 Todo muy cuidadito, las calles, los canteros Altamultas y pisan el césped, por ahí leí Bueno, ahora sí ya entramos Esta es la calle principal Por ahí anduvimos Nuestro objetivo se ve ya al fondo algo de naranja que es el mirador El mirador de chiflete le dicen las chilenas Unas camionetas que mamá mía Todas importadas Acá lo que viene Lo voy a pisar siempre, pisar siempre para que te ejecuta Como verán, todo ordenadito, muy bonito Pueblito de frontera, pero muy lindo, muy simpático La gente muy amable con los que charlamos Esta sería la calle excéntrica prácticamente La principal Algo le llamó la atención a mi compañera A ver Un negocio quiero ver En estos negocios aceptan cualquier pago Plata argentina, plata chilena, dólares, tarjetas de débito, lo que sea Ellos mismos en la conversión Ese día nosotros Nosotros entramos el 31 de enero Y el peso chileno estaba Un peso argentino, 40 pesos chileno Bueno, seguimos andando Ya está cerquita del mirador Y ahí está Ya lo tenemos Subimos con las bicicletas arriba 210 escalones Después van a ver algunas fotos Una vista impecable Impecable la vista de arriba Espectacular Tremendo Ah, mirá, ya está para ver Vamos a 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 ver No lo vimos Que raro que el pibio no lo dijo Fue una limpieza única No vamos a ver Un papel tirado a ningún lado Eso llamó mucho la atención Larga vista Para mirar Ahí está 210 escalones Subiendo con las bicis Chiflera Chiflera del viento La vista del pueblo Los alrededores La foto infaltable Bueno, y ahora Algunas fotos De De la travesía Que a veces no salieron En el video Para que suene un poco Monumento Al The Witcher Ese El chile chico Mágico Dice Y es cierto Más fotos De nuestra estadía Todas estas cosas Que vemos acá Están en la calle principal Es como un museo Que están por ahí El gaucho tomando mate Esa quedó colgada Para atrás Ruteando un poco El hito señalando Chile Pero como dije Del lado argentino Y acá se reveló El misterio Descubrimos a Papá Noel Que existe Acá está Entrando de nuevo A la República Argentina Y bueno Fin del viaje Muy recomendable Que se dene Que se dene Que se dene Gracias.